Bueno, hablando un poquito más sobre el español, existen dos tipos de alumnos que no tienen resultados. El primer tipo de alumno que no tiene resultado es el alumno que estudia, 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 piensa que está aprendiendo, piensa que sabe más, piensa que puede comunicarse, pero en la práctica no consigue, no logra comunicarse. Solamente sabe la parte intelectual, pero comunicación cero, nada de comunicación. Él piensa que se comunica, pero no se comunica. Y el segundo tipo de alumno es el alumno que realmente ya se dio cuenta, ya notó que está estudiando hace tanto tiempo y no consigue, no logra comunicarse. Ese alumno que no logra comunicarse tiene dos opciones. La primera opción es una opción negativa y la segunda es una positiva. La primera opción que él tiene es decir, bueno, no me comunico, no estoy aprendiendo, qué pena, qué tristeza, pero voy a continuar estudiando y continúa y continúa y los resultados nunca vienen. El segundo tipo de alumno es el alumno que dice, bueno, voy a hacer una visión panorámica de mi situación. Si estoy estudiando español hace tanto tiempo y hasta este momento no consigo, no logro comunicarme como un nativo, yo por algún motivo me trabo, por algún motivo no sale la comunicación, entonces quiere decir que hay un problema. Y si yo continúo haciendo la misma cosa que estoy haciendo hasta este momento, los resultados serán idénticos. Entonces yo tengo que hacer algo diferente. Ese es el secreto. Si tú estás haciendo algo y el resultado no es bueno, tienes que parar de hacer de la forma que tú hacías y tienes que buscar una manera diferente. No intentes conseguir resultados diferentes haciendo siempre la misma cosa. Mucho cuidado. Y esto sirve no solamente para el español, sirve para cualquier idioma y para cualquier cosa, cualquier proyecto que tú tengas en la vida. ¿Está bien? Un fuerte abrazo.